La pelota de Casemiro, la tiene Karim, recupera muy bien en su propia área para alejar el peligro, lo que convenga incluso hasta el zapatazo, hay lateral, Modric, Benzema, gol! Ahí lo tiene en el abrelato, llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Lo han perdonado Mario y la jugadora termina en gol. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintas así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Terminó marcando de cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene muchos méritos para meter la venta. El técnico español muy contento por la victoria parcial de su equipo al conseguir el gol.